El valor aproximado del decomiso de minerales en el puerto de Lázaro Cárdenas asciende a más de 15 millones de dólares, calculó Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. En valor de mercado, se estima que el mineral de hierro embargado es de aproximadamente de 15 millones 360 mil dólares, de acuerdo a cifras del SAT. Reiteró el impacto económico a las finanzas del crimen organizado. Estamos hablando de millones de dólares por el embargo precautorio, pero además estamos hablando de cientos de millones de dólares si tomamos en consideración que se esté evitando que ingresen estos recursos a manos del crimen organizado a través del cobro de la extorsión. Castillo Cervantes detalló los cobros que hacía el crimen organizado por toneladas de mineral extraído, transportación, almacenamiento, legalización y exportación. Es el principal estado de la República en producción de mineral de hierro. Hay indicios, de acuerdo al curso de las investigaciones que se están realizando, que la delincuencia organizada cobraba entre 4 y 7 dólares a los propietarios de los puntos de extracción por tonelada de mineral. Informó que la mayoría de los puntos de extracción se localizaban en Arteaga y Aguililla. Se ubican en los municipios de Arteaga, en Lázaro Cárdenas y en Aguililla. Y el destino final, antes de su ingreso a los patios fiscales, eran los 11 patios de acopio que en estos días fueron clausurados. Se estima que mensualmente estas empresas obtenían ganancias de 15 dólares por cada tonelada exportada. Para dar un panorama más amplio, Castillo Cervantes informó que en lo que va del año se han exportado 271.676 toneladas. Esto significa que el embargo que se llevó a cabo por parte del sistema de administración tributaria representa el 44% de todo el mineral que se ha exportado en el 2014. Cervantes Castillo informó también que se ha restituido al gobierno del estado la Isla de La Palma, terreno que había sido objeto de una denuncia por despojo desde hace dos años. Asimismo, hago del conocimiento que se ha restituido al gobierno del estado de Michoacán el terreno de 68.550 metros cuadrados denominado la Isla de La Palma, en donde se encontraban estos patios. Finalizó afirmando, el gobierno de la república tiene un firme compromiso con Michoacán y este solo es un paso más de los que ya se han dado y de los que están por venir y facturar así una parte importante de la estructura financiera del crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.